Muy bien, vamos a hablar del tiempo una vez más, ahora para todo el territorio nacional. Toda la información con Gabriela Andrietti. Gabi, a ver qué va a pasar con el tiempo. Y comenzamos entonces con el sur argentino. Allí las condiciones meteorológicas serán inestables, especialmente en el extremo sur, donde además soplará viento intenso del sector oeste, algunas precipitaciones en forma aislada y máximas que rondarán los 16 grados. En el centro y norte patagónico, excelentes condiciones meteorológicas. El viento soplará del sector norte en la región con temperaturas máximas que rondarán los 28 grados, tanto en Neuquén como en el este de Río Negro. Allí las condiciones meteorológicas serán de cielo prácticamente despejado a ligeramente nublado. En la zona central, aquí ya las tormentas se han desplazado hacia el norte. Recuerden que en estos momentos se encuentran en el centro y norte de Santa Fe, también en el norte de Entre Ríos. Pero desde el sur ingresará aire mucho más fresco y esto se va a sentir en las primeras horas del día martes con mínimas bastante bajas. En el extremo sur de la región con mínimas de 10 a 12 grados. En un sistema de alta presión dejará condiciones de muy buen tiempo, vientos del sector sur luego de direcciones variables y las temperaturas máximas rondarán los 24 a 28 grados. En el sur del litoral, aquí recién en Entre Ríos, mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la mañana. Y en la provincia de Córdoba, buen tiempo con siluagua parcialmente nublado, temperaturas máximas de 25 grados. En la región de Cuyo, una mañana fresca. Aquí también con mínimas de 13, 11 grados, 14 grados en San Luis. Pero luego las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 29 grados en la provincia de San Juan, con vientos intensos que soprarán ya del sector norte en la región. No hay que descartar hacia el final del día martes algo de inestabilidad en la provincia de San Luis y también en la provincia de San Juan. En el noroeste argentino hacia allí llega este frente frío y va a generar algunas tormentas en forma aislada. Recuerden que continúa vigente un aviso de alerta por tormentas muy fuertes entre esta noche y la madrugada en el este de Jujuy, este de Salta, la provincia de Tucumán, Santiago del Estero y también el este de Catamarca. Luego, en el transcurso del día martes, las condiciones meteorológicas pueden tener mejoramientos temporarios y las temperaturas máximas seguirán siendo elevadas de 28 hasta 32 grados. En el litoral, aquí también continúa vigente este aviso de alerta por tormentas fuertes o severas, algunas bastante intensas y que va a afectar principalmente Formosa, Chaco, también el norte de Santa Fe, la provincia de Corrientes, pero en misiones todavía no llega este aviso de alerta pero aquí desmejoran las condiciones meteorológicas recién hacia la noche del día martes. Las temperaturas elevadas, la humedad también muy elevada con máximas de 30 a 32 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Gaby. Ahora sí, la última pausa. Ya volvemos. Gracias, Gaby.